El 24 de febrero de 2024 se declaró un incendio en una torre residencial de 34 plantas en la ciudad china de Nanjing. Además de causar daños materiales, el incendio ha herido a 44 personas y se ha cobrado la vida de otras 15. Según las autoridades locales, una investigación preliminar indicó que el fuego pudo iniciarse con una moto eléctrica aparcada en una de las plantas del edificio. Aunque las investigaciones aún no han determinado la causa exacta del incendio, es muy probable que lo provocara la moto eléctrica. Hay muchas razones para creerlo, empezando por el hecho de que, de media, se han producido casi 60 incendios al día causados por motos eléctricas en China. Las escenas de motos incendiándose en las situaciones más dispares, como en movimiento, cargando o incluso dentro de ascensores, se han convertido en habituales en las redes sociales chinas y el gobierno tiene problemas para resolver el problema. Pero, ¿por qué explotan tantas motos eléctricas en China? ¿Cómo están abordando el problema las autoridades? ¿Y podría repetirse la situación en otros países? Si quieres conocer las respuestas, quédate hasta el final, porque hoy vamos a hablar de eso y mucho más. China, como otros países asiáticos, parece ser el lugar ideal para las motos. No hay más que recordar o ver cualquier imagen del tráfico en países como Vietnam, Indonesia o India, para darse cuenta de lo presentes que están las motos en la vida cotidiana de estos países. Curiosamente, en China, a pesar de tener casi las mismas condiciones que otros países, no vemos tantas motos por las calles. Esto se debe a que en las últimas décadas muchas ciudades, sobre todo las más grandes, han prohibido las motos en sus calles y avenidas. La primera en hacerlo fue Shanghái en 1985. La prohibición, que luego adoptaron otras ciudades, pretendía reducir la contaminación, el número de accidentes y frenar los robos cometidos por motoristas, que empezaban a ser frecuentes en el país. La prohibición llevó a los usuarios de motocicletas a buscar alternativas. Y ya en los años 90, cuando apenas se hablaba de vehículos con batería, el país empezó a dar los primeros pasos hacia la fabricación de motos eléctricas. Pero fue a principios de la década de 2000 cuando el mercado cambió de verdad. Con cada vez más ciudades que prohibían las motos de gasolina, algunas empresas empezaron a vender kits de conversión que podían convertir viejas scooters en motos eléctricas. Además de poder circular libremente, las nuevas motos entraban en la categoría de bicicletas, lo que significaba que podían circular por carriles bici y especiales, y estaban exentas de las inspecciones impuestas a otros tipos de vehículos. Casi de la noche a la mañana, las calles de las ciudades más grandes de China se vieron invadidas por motos eléctricas, tanto transformadas como nuevas, ya que varias fábricas empezaron a producir motos eléctricas, con la vista puesta en este nuevo y gigantesco mercado. La producción, prácticamente insignificante a principios de siglo, alcanzó los 21 millones de unidades en 2007, Sin embargo, estas motos estaban creando otro gran problema para el país. En aquella época, las baterías utilizadas en las motos eran de plomo ácido, las mismas que tienen millones de vehículos y que sirven para arrancarlos y mantener en funcionamiento el sistema eléctrico. Estas baterías, en las condiciones de uso de una moto, tienen una vida útil limitada, y la eliminación de millones de unidades cada año se convirtió en un problema, lo que llevó al gobierno a empezar a recoger las motos sin dar ninguna justificación a los propietarios. Las incautaciones llenaron los depósitos policiales de varias localidades y podrían haber supuesto el fin de las motos eléctricas en China. Pero los avances en la fabricación de baterías de litio, con mayor capacidad de carga y vida útil, han hecho que las ventas se disparen. Con más de 30 millones de unidades vendidas al año, China ha alcanzado la impresionante cifra de 350 millones de motos eléctricas. Lo que significa que uno de cada cuatro chinos tiene una de ellas como medio de transporte. Sin embargo, las nuevas motos, a pesar de ayudar en la cuestión medioambiental, han creado otro gran problema, que es el aumento del número de incendios. Pero, ¿por qué? Los diversos reportajes y vídeos disponibles en Internet sobre el tema demuestran que un incendio puede declararse en cualquier momento. En este vídeo se ve claramente cómo la moto en marcha empieza a soltar humo blanco y, en cuestión de segundos, explota y empieza a incendiarse. El incendio también puede producirse cuando la moto está parada, como podemos ver en este vídeo, en el que un hombre sube con su moto a un ascensor y permanece parado durante un tiempo, hasta que la moto comienza a desprender el característico humo blanco y, segundos después, explota. Esto se debe principalmente a que las baterías de iones de litio, a diferencia de las plomo ácido, utilizan un electrolito inflamable. En pocas palabras, los electrolitos son materiales colocados en el interior de las baterías que permiten el paso de la energía eléctrica entre sus polos. En el caso de las baterías de plomo ácido, se utiliza ácido sulfúrico y agua, materiales que no son inflamables. En el caso de las baterías de litio, los electrolitos se crean a partir de varios componentes, algunos de los cuales son inflamables. Pero esto dista mucho de ser un problema, ya que se han inventado sistemas para controlar las baterías y hacerlas seguras. El sistema de gestión de baterías, conocido por las siglas BMS, es un sistema electrónico instalado en la batería que monitoriza y controla diversas variables y evita la sobrecarga y el sobrecalentamiento, entre otras cosas. Por eso, hay tantos vehículos y equipos eléctricos y no se producen incendios a cada paso. Uno de los principales problemas de China es el gran número de fabricantes y la incapacidad del gobierno para supervisarlos a todos. Normalmente, las motos nuevas pasan por procesos de inspección antes de salir a la calle. Pero es muy común en el país que los compradores modifiquen sus motos, ya sea para alcanzar mayores velocidades. O para aumentar su autonomía. Estas modificaciones suelen hacerse en talleres no acreditados o, a menudo, en casa, utilizando materiales de dudosa procedencia. El mercado chino de fabricación de baterías para motos eléctricas está dominado por pequeñas empresas que operan casi sin supervisión gubernamental. En su lucha por reducir los precios, algunas empresas eliminan componentes importantes o, cuando los instalan, ponen otros de baja calidad. Según un experto entrevistado por NewsChina, un BMS de baja calidad puede no funcionar en absoluto. Esto ayuda a explicar algunos de los incendios que se producen cuando las baterías funcionan de forma óptima y acaban incendiándose por problemas internos, como un cortocircuito. Si las motos son peligrosas cuando están en movimiento, pueden ser aún más mortales cuando están paradas. Ya que muchos de los accidentes registrados tienen lugar en el interior, ya sea con toda la moto o solo con la batería. En este vídeo, por ejemplo, se puede ver una batería colocada en el suelo de una oficina y, del mismo modo que los vídeos anteriores, empieza a soltar humo blanco y explota rápidamente. El fuego provocado por las pilas es muy difícil de apagar. Si está cerca de materiales combustibles, puede propagarse rápidamente, como probablemente ocurrió con el edificio que mostré al principio del vídeo. El riesgo es aún mayor cuando las motos o las baterías se están cargando, ya que la mayoría de los incendios se inician en ese momento. Según Magulong, estudioso del sector, las baterías de iones de litio están formadas por varias celdas más pequeñas, conectadas en serie para que almacenen la cantidad de energía necesaria. Según este concepto, la única diferencia entre la batería de un coche y la de una moto o incluso una bicicleta debería ser el número de celdas. Sin embargo, el experto explica que las empresas que fabrican baterías de coche son más rigurosas y solo utilizan celdas compatibles a la hora de ensamblar una batería. En el caso de las motos, afirma que muchos fabricantes montan baterías con celdas de diferentes características. Como cada célula tiene voltajes y resistencias internas diferentes, se produce una sobrecarga que, a su vez, provoca la explosión de la batería. Esto ocurre porque, al ser diferentes, algunas celdas completan antes su carga. Sin embargo, como hay otras que aún necesitan cargarse, la batería sigue cargándose. Esto hace que las celdas ya cargadas se calienten y, en consecuencia, exploten. La falta de leyes, directrices y supervisión también permite a los fabricantes de cargadores fabricar productos que contribuyen a aumentar el número de incendios. El gobierno chino ha publicado incluso una directriz oficial para que los cargadores incorporen dispositivos de mejora de la seguridad. Sin embargo, la directriz es solo una norma recomendada y ninguna empresa está obligada a seguirla. De hecho, un análisis realizado en 2020 sobre más de 50 lotes de cargadores demostró que solo dos cumplían la norma nacional china. Según los datos de la Administración Nacional de Incendios y Rescate de China, solo en 2023 se produjeron 21.000 incendios relacionados con motos eléctricas en el país. Además de las baterías que explotan y se incendian, el número de motos ha aumentado a un ritmo mucho más rápido que la infraestructura necesaria. Sin suficientes puntos de recarga, muchos propietarios se han visto obligados a cargar sus vehículos en interiores o en los aparcamientos de los edificios. Para ello, suelen utilizar instalaciones eléctricas precarias que pueden sobrecalentarse y provocar incendios. Es posible encontrar informes de personas que, al carecer de espacio para guardar la moto en casa o en el edificio, recurren a conexiones clandestinas. Cargan la moto aparcada en la calle utilizando la toma de corriente del piso. Esta práctica, conocida como cables voladores, y otras muchas, contribuyen a que se produzcan unos 60 incendios diarios provocados por motos eléctricas. Muchos de ellos, con víctimas mortales. Pero, ¿no tomará medidas el gobierno? ¿Y en otros países ocurre lo mismo? El gobierno chino, principalmente a nivel municipal, está tomando medidas para solucionar el problema. En Shanghái, por ejemplo, desde 2021 está prohibido cargar motos en zonas comunes de edificios y espacios cerrados. En varias ciudades también se han establecido límites, como el de velocidad máxima. Está prohibido circular a más de 50 kilómetros por hora y las baterías no pueden tener más de 48 voltios. También se están estipulando multas y castigos para quienes sean sorprendidos con motos adaptadas. Otra forma de actuación gubernamental es la ampliación de los puntos de recarga. Citando de nuevo a Shanghái, el 95% de las 13.000 comunidades residenciales de la ciudad ya disponen de estaciones de recarga. Con la acción gubernamental es posible que la situación mejore, pero sigue siendo necesario concienciar a la población, lo cual es complicado y lleva mucho tiempo. Muchos ciudadanos siguen subiendo sus bicicletas a los ascensores y circulando con ellas por zonas comunes, como la que posiblemente provocó el incendio el 24 de febrero de 2024. Según un informe del portal Shine, el intento de ahorrar dinero está detrás de la mayoría de estas actitudes. El artículo dice que recargar completamente una moto en casa cuesta unos 60 céntimos de yuan, que son unos 8 céntimos de dólar. Mientras que en las estaciones de carga públicas hay que pagar un yuan por 4 horas. Por eso la gente sigue arriesgándose y provocando accidentes, como ocurrió en 2023 con un repartidor que provocó un incendio al utilizar los cables voladores y acabó siendo condenado a dos años de cárcel. También está tomando medidas para ayudar con el problema BYD, que recientemente se ha convertido en el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo. Tras el incendio de febrero, la empresa anunció, a través de su filial FinDreams, que utilizará todos los conocimientos adquiridos en la fabricación de batería para coches y otros equipos para producir baterías para motos. Y como China es el mayor fabricante de motos eléctricas, es de esperar que estos problemas se repitan en los países que compran motos chinas. Según un informe del portal NewsChina, casi todas las motos eléctricas disponibles en el mercado se fabrican en China, y entre el 70 y el 80% de ellas están equipadas con baterías de litio. Sin embargo, según el informe, las cifras no coinciden por varias razones. El portal afirma que en el extranjero, los límites de velocidad para estos vehículos están fijados desde hace más tiempo, lo que impide a los propietarios realizar cambios. Los precios más elevados de los productos que se venden en otros países como Estados Unidos también permiten montar mejores baterías. Como sistemas de protección que, como hemos visto, muchas veces se descuidan para abaratar el coste. Mientras que en Estados Unidos una unidad se vende por entre 600 y 4.000 dólares, en China el precio ronda los 300. Pero lo cierto es que nadie se libra del todo. Y son varios los registros de incendios provocados por baterías. Como este publicado por el diario The Sun, que muestra el momento exacto en el que explota una batería en una tienda de motos en Nueva York. Al igual que los vehículos eléctricos, las motos y otros equipos de propulsión eléctrica deberían formar parte cada vez más de nuestra vida cotidiana. Pero debemos tener cuidado y evitar productos que puedan poner en riesgo nuestra vida y la de los demás. Si te ha gustado este vídeo, seguro que te gustará este otro sobre miles de coches eléctricos abandonados en China. Simplemente haz clic. Gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí. Abrazos y hasta el próximo vídeo.